bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo una receta bien mexicana se trae unos nopalitos a la mexicana para chuparse los dedos es mi receta favorita cuando hago nopalitos espero que la realicen y les guste y aquí te dejo los poquitos ingredientes nopales cebolla medio limón dos tomates chile jalapeño orégano sal pimienta si es la primera vez que me enviamos te invito a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas y menú que tenemos cada semana ahora sí vamos a realizar estos deliciosos nopalitos a la mexicana vamos a iniciar partiendo nuestros nopalitos del tamaño que ustedes gusten únicamente que sean uniformemente relativamente todos parejos chiquitos y todos chiquitos grandes o todos grandes o chicos o grandes ya es el gusto de cada quien algunos les gustan más grandecitos otros les gustan más chiquitos cada quien a mí me gusta esta medida este tamaño me gusta me antoja se ve bonito aparte estos nopalitos a la mexicana saben deliciosos bien ricos es como una ensalada pero ustedes la pueden comer fría o calientita o tibia las pueden preparar las pueden mandar de lonche y sabe deliciosa bien rica espero que les guste el toquecito de orégano al más les va a caer espectacular miren esta es otra manera de partir los nopales y es más sencilla y la verdad solamente tengan un poquito de precaución con el cuchillo y es más fácil y más rápida por eso quise enseñársela para que vean también cómo hay otra forma de cortarlos y miren quedaron bien bonitos y se ven bien verdecitos y vámonos al sartén vamos a ponerlos aquí vamos a darles una media una meñadita vamos a acomodarlos para que todos empiecen aquí a calentarse y a cocinarse no les puse agua y no les puse aceite con su propia babita vamos a hacer que se cozan no necesitamos otra cosa más déjenlos todo lo que se tarden ya pueden ser 5 10 15 minutos en soltar toda su babita y que se empiecen a cocinar y cuando ustedes vean que ya la mitad está cocinada vamos a ponerle tantito orégano media cucharadita de orégano y con las manos la vamos a quebrar para que tenga para que tenga soda su esencia y los vamos a dejar hasta que se terminen de cocinar todos se cambien de color vámonos aquí con la cebolla yo aquí tenía un cuartito de cebolla morada y me gusta el contraste y el sabor que hace con la cebolla blanca y la cebolla morada entonces si ustedes quieren o metí la cebolla morada no es ningún problema aquí lo aquí lo tengo porque yo tenía y que quería esa combinación vamos a partirla en pequeñitos cuadritos pequeñitos bonitos y también vamos a partir el cuartito de cebolla blanca en cuadritos pequeñitos cubitos bonitos juliana no quise porque pues todos mis mis ingredientes van a ser partidos en cubitos para que se vean bonitos y uniformes esta ensalada va a ser muy colorida muy tricolor muy mexicano y miren qué rico qué delicioso vamos aquí con esta ensalada vamos y con el tomate vamos a partir de igual forma en cubitos bonitos chiquitos si ustedes quieren ponerle más tomate adelante sin problema yo usé dos en cubitos es ideal para esta preparación de receta bien ricos bien sabroso miren qué bonito quedaron el chilito jalapeño yo le quité las semillas para que no estuviera tan tan invasivo el picor y también lo vamos a hacer en cubitos aquí si es cada quien el chilito jalapeño acuérdense que lo de adentro es lo que pica entonces aquí tengan cuidado para no enchilarse sus manos y en la cantidad que ustedes quieran usar yo aquí voy a ponerle uno y medio sin semilla miren estos nopales tenían mucha babita entonces lo que voy a hacer como ya están todos cocinados los voy a colar sin babita quedaron muy bien miren qué bonito se ven bien antojables no les he puesto más que orégano ahorita vamos a seguir condimentando y siguiendo con la receta que les va a fascinar a usted ya toda su familia miren lo que les digo el contraste de cebolla morada y blanca se ve bien bonita y muy muy antojable estos nopalitos mexicanos les van a encantar no sé si ustedes ya sabían de esta receta mejor su abuelita su mamá alguien que se las haya enseñado es muy rica y bien sabrosa el fuego lo tengo a mínimo a chiquito vamos a ponerle aquí poquita pimienta cada quien es a su gusto la pimienta y los condimentos aquí cada quien pueden ir probando pueden ir viendo lo que queremos aquí es que la cebolla se cocine hasta que la cebolla cambie de color en nuestro platillo ya está listo y mientras tanto vamos a ponerle más orégano porque ese es el secreto de esta receta el orégano más o menos en puñitos yo le puse una cucharada de la cafetera no le tengan miedo al orégano se va a perder entre todos estos ingredientes y no se olviden de la sal es muy importante la sal porque la primera vez se condimentamos con sal entonces aquí miren el llama ya está empezando a agarrar colorcito transparente la cebolla quiere decir que ya mero está listo nuestra preparación y vámonos con el tomate el tomate no debe de estar tan cocido entonces aquí bien se por la cebolla para ver hasta cuando ya está listo nuestra receta bien rica y bien sabrosa y el toquecito que le va a dar acidez bien sabroso es el limón medio limón grande o un limón mediano sin semilla y miren qué rico extrañale todo el máximo jugo no va a brotar más babita no se preocupe por eso miren nada más qué rico qué delicioso la cebolla ya está cambiando de color guíense por ella y van a ver que esta receta les va a fascinar van a quedar los ingredientes crocantitos sabrosos ricos apetecible antojable es una receta fácil económica sencilla útil nutritiva qué más le podemos poner con unas tostadas con unos quesitos con queso no se les olvide ponerle queso así arriba y ahorita van a ver el plato y cómo lo acompañé estos nopalitos deliciosos que como acuérdense que los nopales es un plato principal plato de acompañamiento les van a encantar les van a fascinar miren yo los tengo listos y los voy a degustar un poquito más tarde entonces yo lo pongo en un recipiente en un plato si ustedes lo van a llevar algún evento o algo los nopales nunca nunca quedan mal miren nada más que deliciosos pónganle aquí un papel aluminio un papel transparente y listo o en un topper con una tapa y ya quedó miren nada más deliciosos ricos deliciosos ricos extremadamente fácil económico muy poquito dinero podemos en un manjar y miren yo lo acompañé con unas calabacitas lampreaditas bien sabrosas y fáciles que en el vídeo siguiente no se lo pierdan que iba la receta y miren la estrella los nopales y una sopita amarilla de arroz bien rica y bien sabrosa y deliciosa que también en el siguiente vídeo se las dejo para que la realicen esta comida oigan un día sin carne no hombre sin pollo sin pescado es excelente esta comida muy nutritiva puede ser cena comida puede mandar la de lonche puede sacarle mucho provecho y mucho jugo a esta deliciosa receta de nopalitos mexicanos que les va a encantar chiles jalapeños tomate cebolla cilantro y los condimentos no pueden faltar vamos a empezar con nuestro comal bien calientito vamos a poner un papel aluminio a cubrirlo para que no se nos maltrate y vamos a empezar a tatemar nuestro tomate y todos nuestros chiles aquí esa consideración de cada quien cuánto quiere que pique aquí en mi hogar no les gusta mucho que pique a mi hija como todos ya saben en diferentes salsas que les digo entonces aquí yo tenía unos chilitos serranos los partidos desvené y les quité las las semillas y me recordó mi hija que no la quería picosa también le hice a los demás chiles jalapeños los partí y retiré todas las semillas para que no pique pero vas a ver con ganas vamos a empezar a darle vuelta a nuestros tomates para que todos empiecen a tatemar a coser bien sabroso bien rico y empiecen a tener esas peculiaridades color negritas que no están quemaditos no están tatemaditas pero saben bien sabroso el chiste de esta salsa es hacerlo poco a poco hay que darle tiempo paciencia mientras que salen los demás tomates y chilitos vamos a seguir aquí con nuestro procesador de alimentos no lo voy a poner en la licuadora puse tantito cilantro puse un con un consomé de pollo tres cucharadas de ajo o ajo natural que también lo pueden poner a sal y nada más al final voy a poner la sal ok tantito un toquecito pequeñito una pizquita de pimienta y seguimos con nuestros demás tomatitos y jalapeños para que sepa que bien sabroso nuestra nuestra salsa ranchera bien rica ya están saliendo aquí ya más ya vieron poco a poco despacio hay que empezar si se pegan aquí podemos apoyarnos con las manos más que nos vayan a quemar y ahora sí vámonos al procesador que la va a dejar amartajadita no necesita nada de líquido con la cantidad de tomate suficiente para tener que esté un poquito miren se fijan liquidita tiene agüita está muy bien no la queremos tan 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 seca ni tan aguadita súper ideal esta salsa ranchera y vamos a poner la sal como está calientita está ideal para ponerle aquí el toque de sal que cada quien guste yo le puse tres cucharaditas y vámonos con los con los demás ingredientes que es la cebolla vamos a partirla en juliana y ahora en cuadritos pequeños bonitos para que usted cuando la ponga en el taquito en la carnita asada en cualquier tipo de comida le va a encantar esta salsa bien sabrosa combina con cualquier cualquier comida para tenerla y en su refri siempre a poco no hay que comer siempre con su buena salsita vamos aquí a mezclar si usted le quiere poner más cebolla póngale meneamos bien aquí nuestra salsa y vamos a seguir con el cilantro el cilantro también vamos a partirlo pequeño para que esté un bocado bien sabroso bien antojable y bien rico vamos a pasarlo aquí con nuestros demás que es nuestra salsa y nuestro y nuestra cebolla y mezclemos mezclemos muy bien y a probar ok hay que probar para rectificar sal nada más todo lo demás ya no ok para que sepa bien sabrosa ya no necesita más porque el consomé de pollo y la sal es ideal miren qué chulada de salsa por dios santo es increíble sabrosísima con totopos con un guacamolito con un cualquier tipo de comida es ideal toda su familia le va a encantar le va a fascinar esta salsa se los prometo que va las van a amar toda la familia combina con cualquier tipo de platillo cebolla chile cascabel ajos cuatro papas chorizo deshebrada yo ya la compré ya precocida para no a tallar y ahorrarme todo ese proceso chicharrón prensado natural no lo compré con chilito colorado pues lo voy a vamos a poner nosotros y un litro de frijoles son 800 gramos más o menos aquí pero vamos a ponerle un litro ahora sí vamos a preparar estas cuatro recetas lo primero que vamos a hacer es poner a cocer las papas las necesitamos casi al punto de puré porque a mí me gusta que tengan ahí unos tropiecitos de papas bien sabrosos unos pedacitos pero muy sutiles ok vámonos aquí a pelarlas a mí en este caso de este tipo de recetas si me gusta pelarla me gusta que esté bonito el tipo purecito que vamos a hacer el puré le vamos a poner chorizo y chilito colorado pero lo primero que vamos a poner ahorita es nuestra agua caliente ya con sal para que no batallar con su sabor y vamos a poner las cuatro papas a cocer más o menos lo que se tarda en el momento de que ustedes la vean suaves hay que apagar vámonos aquí con la cebolla porque vamos a ser nuestro chilito colorado para todas nuestras preparaciones voy a poner dos ajos naturales medianones miren así más o menos nuestro chile cascabel o guajillo como se dice que en el norte del país vamos a poner unos 10 chiles guajillos más o menos y vamos a partir de una vez nuestro chicharrón el chicharrón yo lo compré prensado pero natural el prensado hay también uno de concha con chilito colorado ese si no lo compré lo compré natural nada más lo vamos a partir en cantidades pequeñitas y esto más nada lo adelanto para ahorrar tiempo más que nada porque lo quiero bien doradito y bien sabroso y bien cortadito vámonos a aquí nuestro comal a tostar a que salgan todos los aceites de nuestro chilito con dos pasadas de nuestro sartén no lo queremos negrito ok porque sabe muy feito vamos a ponerle aquí ya pasaron unos dos tres minutos no mucho ok y vamos a poner aceite y ahora sí vamos a dorar todo 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 y también la cebolla ya cuando ustedes vean que todo está doradito que digan mira está bien la cebolla está antes de antes de transparente vamos a ponerle agua cuanto una tacita de agua media medio un cuartito de agua está bien vámonos a nuestra otra cacerola porque hay que aprovechar tiempo recuerden que las mujeres está se podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo entonces aquí mientras que se hacen nuestros chilitos vámonos a nuestra otra cacerola con aceite y el chorizo vamos a dorar muy bien el chorizo miren aquí tenemos la otra preparación del chilito colorado para nuestra salsita de chilito colorado para todos nuestros nuestros preparaciones y de esta agüita coloradita vámonos a ponérsela con esta con esta cucharadita de agüita de los chiles vamos a ponérsela a nuestro chorizo que vamos a poner nuestras papas ya a punto de puré vamos a ponerle una cucharadita más de sal y pimienta un toquecito de pimienta no mucho y vamos a empezar a apachurrar no es totalmente puré vamos a machacarla poco a poco despacio y ahorita como quiera vamos a incorporar ya mezclar toda la preparación nada más lo que quiero es que esté machucadita la papa bien sabrosa y miren aquí también ya sabemos le falta color entonces ahorita yo mientras que está aquí reposando la papita con chorizo ahorita le vamos a poner el chilito colorado miren qué bonita quedó se ven los tropiezos del chorizo y de la papa miren ya están listos nuestros chiles yo le puse 10 más o menos le puse 10 10 11 chilitos para no batallar en la preparación hagan un poquito de más a cabo si sobra siempre lo podemos reservar en el refrigerador y sin problema entonces aquí todo no desperdiciemos toda esta agüita miren va a estar bien delicioso y lo vamos a colar aquí vamos a ponerle sal suficiente sal porque no podemos volverla a condimentar pimienta y comino media cucharadita una cucharadita miren mi cucharadita que voy a usar media cucharadita ok de pimienta y comino de comino siempre es un poquito menos que que pimienta es nada más un toquecillo que hay un punto que si yo sabroso bien se fijan menos de la pimienta ajo no porque ya le puse ajo natural y volvemos a nuestro sartén y aquí vamos a poner nuestro chicharrón ya tenemos listo nuestra papita con chorizo y aquí ya está ya estamos dorando nuestro chicharrón sin nada de aceite porque no lo necesita ahora sí nuestro chilito colorado ya lo tengo molido y colado miren nada más como se escucha bien sabroso rico ya empieza aquí a hacer magia la cocina los olores increíbles miren nada más este este chicharrón con chile colorado va a quedar espectacular para chuparse los dedos como les digo son cuatro guisos para su taquiza para sus tostadas para las gorditas para los los sopecitos oiga también porque no con tortillas de harina pongan los todos los guisos en la mesa que cada quien se haga su su taquito bien sabroso de guisos miren nada más para vender para las petras patrias para un evento para tostadear no deliciosas estas cuatro recetas bien ricas miren nada más qué bonito quedó nuestro chicharrón y hay que dejarlo que reduzca todo su líquido vámonos con nuestros frijoles como ya vieron ya pusimos mantequita de puerco una cucharadita para un litro de frijoles estaba este recipiente tiene 800 y yo le puse un litro ok los frijoles tienen su chiste miren vamos a ponerle aquí chilito colorado como vemos tiene líquido pero los frijoles tienen un chiste muy bueno ahí les va el tip ustedes van a ver no que está muy líquido que está muy líquido el chiste aquí de los frijoles como ya tienen mantequita no se van a pegar tanto entonces aquí es meñar 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 todas nuestras preparaciones hacerlas con tiempo relajadas tranquilas miren está muy líquido hay que dejar los frijoles que empiecen hervir los frijoles hay que dejarlos hervir a fuego medio ok mientras tanto vámonos con nuestras papas con chorizo que le vamos a poner chilito colorado porque no quiero más coloradito más rojita nuestra papa miren qué bonita la acomode se ve bien chula verdad que sí con dos cucharaditas más de chilito colorado se arreglo todo miren nada más nuestro chicharrón con chilito colorado bien sabroso y delicioso sin tanto líquido ok para no batallar en que se goten mucho los los taquitos los sopecitos no se desbaraten y no se humedezcan de más ya tenemos dos guisos listos qué tal delicioso vámonos con nuestros frijoles déjenlos servir miren todavía están muy líquidos como lo ven miren están líquidos ahorita les voy a decir cuándo es momento de apagarlos porque porque tanto calor se empieza a evaporar el agua aunque estén apagados miren se fijan que ya no están tan 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 líquidos aquí es momento de apagar a los a los frijoles mientras vámonos a hacer nuestra deshebrada con chilito colorado yo ya la compré la verdad me gustó olio bien sabroso no olio mal me han dicho muchas personas que es que huele feo no me gusta a mí me quedó muy buena olía muy rico estaba nueva yo chequeé su caducidad estaba muy bien y la verdad te ahorras mucho tiempo de cocción porque la deshebrada más o menos es alrededor de una hora de cocimiento y luego desmenuzarla y miren nada más la calenté sin ni una gota de aceite ni manteca con sus tres cucharaditas de chilito colorado pimienta y sal y se acabó miren nada más deliciosa qué bonito color tiene bien sabrosa aparte yo quería poquito miren qué tal bien rica que se ve hasta parece barbacoa verdad miren nada más delicioso y ya están listos nuestros frijolitos nuestra deshebrada nuestra papa y nuestro chicharrón para hacer una espectacular taquiza unos taquitos de canasta taquitos a vapor unas tostaditas unas gorditas unos sopecitos qué más con que lo acompañarán ustedes estos cuatro guisos con su lechuguita su repollito y aquí les dejo la quita información salsas para acompañar estos deliciosos guisos no se la van a acabar toda la familia le va a encantar son fáciles sabrosos guisos caseros ricos económicos no nos gastamos mucho la verdad sinceramente usamos poquito de todo para poder tener aquí cuatro guisos para todo tipo deliciosos y sabrosos queso para derretir aquí tengo oaxaca esta salchicha es la que les digo la gordita para asar la que usamos para cuando hacemos carnita asada o también puede ser polaca tres tiritas de tocino tomate cebolla sal tantito aceite pimienta y comino y se acabó ahora sí es momento de prepararla vamos a iniciar con nuestro sartén bien caliente vamos a poner nuestro tocino yo lo puse en cubitos como lo ven más sencillo más práctico si ustedes no lo quieren poner así un poquito un bocado más grande también se vale ya que esté bien doradito vamos a poner nuestra salchicha yo la puse en media luna me gusta más cómo se ve la presentación y vamos a empezar a dorar aquí si se necesita más aceite un poquitito un chorrito nada más nada más para que todas todas se doren y que queden bien sabrosas miren aquí vamos a esparcirlas un poquito en el sartén porque quiero que todas se cocinen y se doren y vamos a incluirle ahorita la cebolla toda la cebolla para que todos nuestros sabores empiecen a mezclar cebolla blanca cebolla morada también se vale la que tengan en su casa la que sobró ahí de la carne asada también oye ahora la que tengo también carnita también póngale no pasa nada aquí entre más sabrosura mejor vamos a incluir todo todo lo que es cebolla tocino y salchicha que se empiecen a durar un poquito y con la imagen de la edición es más rápido verdad entonces vámonos aquí y le vamos a terminar de poniendo nuestro tomate y aquí es momento de sazonar la cantidad de su preferencia vamos a ponerle sal pimienta y unas y una pizquita de comino como buena reja que soy que a todos le pongo comino vamos a ponerle aquí nuestras especies si usted quiere ponerle chile cilantro lo también se puede claro que sí es al gusto de la familia yo como yo consumo muy poquito chile como ven entonces yo aquí lo omití pero aquí tengo les dejo en la cita de información unas buenas salsas qué tal qué les parece pueden miren nada más ya cuando ya está así el tomate ya está listo nuestro guisado delicioso rico práctico económico fácil porque si usted tiene salchicha de ayer que hizo carnita asada miren nada más aquí tienen una manera para poder hacerse esas salchichas polaca para asada si quedó tanita carne también lo pueden incluir únicamente vamos a ponerle aquí su quesito para gratinar bien sabroso si no tiene de este oaxaca menonita puede ponerle la rebanada de queso americano y queda perfecto lo que vamos a necesitar son tres tiras de tocino 10 rebanadas de jamón 100 gramos de chorizo 10 salchichas una cebolla de este tamaño pequeña medio kilo de cuerito de cerdo dos tomates un manojo de cilantro chelitos en escabeche con su caldito y por supuesto nuestros condimentos que van a ver cómo los incorporamos a nuestros frijolitos charros y lo principal y fundamental los frijoles que ya los tengo previamente cocidos en la estufa y ahora si es momento de iniciar con esta receta espero que les guste esta es mi manera de hacer frijoles a la charra lo primero que vamos a hacer es poner un litro de agua a calentar ya que está caliente vamos a poner una cucharadita de sal una cucharadita o una cucharadita y media de sal al gusto más que nada y vamos a poner las hojitas de laurel 10 hojitas pequeñas o 3 hojitas grandes de laurel porque vamos a coser nuestros cueritos primero que ya estén bien cociditos nuestros cueritos para poder partirlos e incorporarlos a nuestros frijoles charros yo primero los 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 cocino aparte para que se les salga todo eso para que se les salga toda esa grasita van a ver ahorita que los cosan se les va a hacer una una como una capita de grasa quítensela retiénsela vayanse retirándosela para que vayan quitando ustedes el exceso de grasa ya que cambien de color es que ya están en otra vasija más grande vamos a poner nuestro chorizo yo no le puse nada de aceite para que ustedes vean que no necesita nada de aceite porque porque nuestro chorizo y nuestro tocino va a ser toda la grasita de nuestros frijoles charros entonces ustedes aquí van a empezar a freir vamos a freir nada más las cosas no las vamos a a coser lo más es a freir porque se va a coser todo junto en conjunto aquí está nuestro tocino miren yo lo partí en cuadritos finitos a mí me gusta partir todo en frío todo chiquito miren vamos a empezar a como se puede decir zancochar vamos a zancochar vamos a dorar un poco nuestros ingredientes no los vamos a coser eso sí que quede van a ver ahorita como va a quedar para que quede bien sabroso van a sacar todos los sabores la grasita el aceite propio de cada ingrediente miren aquí la cebolla para que se empiece a dorar y no va a cambiar el color se va a pintar un poquito de rojo por los por el chorizo pero la cebolla no va a cambiar a no va a cambiar de color la vamos a dejar media zancocharita ya empezamos a menear aquí todos los sabores no importa que se despegue tantito este exceso de grasa no importa para nada le va a dar un sabor muy sabroso a nuestros frijoles charros vamos a darle menear 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 varias vueltas lo que sea necesario porque vamos a empezar a integrar el jamón también yo lo hice en cuadros chiquitos finitos y junto con el jamón ya que tenemos vaciado nuestro jamón y ponemos nuestra salchicha vamos a empezar a poner aquí nuestra salchicha para que se empiece a integrar junto con esta grasita bien sabrosa de nuestro tocino y chorizo y el sabor tan tan maravilloso de la cebolla doradita doradita con sabe bien rico esto de veras que a lo mejor es un poco elaborado van a pensar pero no realmente es muy sencillo es un poquito pues picar todo no pero sinceramente se lo recomiendo es sabrosísimo todo esto con los frijoles está maravilloso el sabor miren aquí vamos a empezar a revolver para que se empiece a dorar un poco nuestros ingredientes y empiecen a agarrar sabores bien diversos pero al final en conjunto están espectaculares ahora si ya así como los dejamos empezamos a integrar los frijoles yo hice un kilo de frijoles en esta olla únicamente los cocí con ajo nada más no tiene otra cosa y sal es todo ahora si vamos a poner la media olla media olla de frijoles de este ustedes si ponen un jarro un litro de frijoles la mitad del jarro que van a que se que se cocieron eso es lo que van a poner esta cantidad es para alrededor de 10 personas si son más obviamente van a agarrar más cantidad de frijoles lo doble que los despuse para que les den a 20 personas y ahorita vamos a que ya que terminen de poner todos los frijoles vamos a poner se fijan se recuerdan donde pusimos los frijoles pues yo puse un litro más de agua un litro y medio más de agua y vamos a integrar todos nuestros cueritos todos nuestros cueritos ya vieron como cambio de color ese es el color que tienen que tener ahora si despuesito de los cueritos damos una media meñada y ponemos lo que es nuestro tomate y nuestro cilantro finamente picado o picadito como ustedes gusten revolvemos muy bien porque vamos a darle magia a este deliciosos frijoles charros con nuestros condimentos vamos a empezar con ahí les va nuestro cubito de tomate nuestro cubito de tomate y media cucharadita de canela una cucharada de ajo en polvo pimienta al gusto yo puse aquí media cucharadita yo creo un poquitito más no le puso mucha se fijan no le puse mucha y media cucharadita de comino eso si la verdad es a su gusto el comino y la la pimienta y la sal sabemos que son al gusto ahora si yo le puse una cucharada de orégano una cucharada de orégano aquí le vamos a poner se la trituramos como ya bien sabemos para que le saque todo el saborcito bien bien sabroso media yo le puse dos cucharadas más me acuerdan de que son mis cucharadas chiquitas yo le puse tres cucharadas de sal más y le puse tomillo le puse un puñito chiquito de tomillo para que le de sabor especial y a revolver vamos a menear muy bien nuestros ingredientes y lo vamos a dejar reposar por 15 minutos o hasta que hierva empezando a hervir son 15 minutos más y se apaga muy importante que lo que lo que les voy a comentar es una opción es un consejo que les doy si tienen personas que no toleran el chile o el vinagre no le pongan yo si le pongo la verdad las personas que yo se los voy a ofrecer todas comen chile entonces es a su consideración si no le van a poner o si le quieren poner poquito pongan le da un sabor bien sabroso no pica la cantidad que yo le puse son dos chiles jalapeños medianos y las zanahorias con tantito vinagre pero si tienen como les comento a alguna persona que no consuma no se lo ponga omítanlo después de que hierva 15 minutos más ya ya están listos porque cambia de color aquí es donde va a cambiar y ya están listos cuando cambia de color nuestro caldito ya se integraron todos los sabores si ustedes se fijan el cuerito va a estar más, más como les digo se va a derretir en la boca la verdad es muy suavecito para cualquier evento, para cualquier carne asada, para cualquier cosa de veras que los frijoles charros son maravillosos ahora si es momento de servir nuestros frijolitos charros deliciosos, espero les guste aguacate, cebolla, tomate, cilantro, chile y limón ahora si vamos a preparar este delicioso, fácil y riquísimo guacamole a la mexicana vamos a empezar con nuestros aguacates hay que sacarlos de la cáscara y apachurrarlos con un tenedor aquí yo me voy a ayudar con el cuchillo para poder sacarle íntegro el huesito porque lo vamos a ocupar al final y vamos aquí a hacerle presión tantito con nuestra cuchara hacemos el movimiento de muñeca y sacamos todo nuestro aguacate aquí con un tenedor es preferible y es lo más fácil y práctico vamos a apachurrar nuestro aguacate a que quede rico, cremoso, sabroso aquí hay que darle, aquí es pasión, aquí es amor a nuestro gran aguacate 100% mexicano miren nada más, que el aguacate esté la cáscara negrita eso es lo ideal para que tengan un guacamole bien sabroso esto es sencillo, fácil, práctico para todo, para todo se puede usar no puede faltar para ver nuestro partido, para una carnita asada, para una botanita, para acompañar cualquier ensalada es delicioso aquí también les dejo la cajita de información salsa de aguacate que también lo pueden complementar riquísimo, delicioso, sabroso miren nada más, estos aguacates estaban en su punto si los encuentran verdes déjenlos envueltos en periódico a un ladito de la estufa para que agarren calor en un día, día y medio van a estar listos ya que tenemos apachurrado todos nuestros aguacates yo en este caso uso dos vamos a ponerle un limón el jugo de un limón por aguacate yo le pongo medio entonces aquí pusimos dos aguacates es un limón entero el jugo sin semilla porque no es agradable que tengamos las semillitas por ahí, ok seguimos mezclando ahorita ya es puro mezclado puro mezclado porque ya apachurramos todo nuestro aguacate vámonos con nuestra cebolla morada yo siempre uso morada siempre cuando por lo general voy a hacer aguacate uso cebolla morada me gusta más y aquí con la mezcla de aguacate y el limón sabe deliciosa la cebolla morada si ustedes gustan cebolla blanca adelante no hay ningún problema excelente y delicioso también le da un poquito sabor más fuerte vamos a ponerle aquí todo nuestro tomate picado todo nuestro tomatito picado yo aquí tengo un tomate grande picado excelente buen tamaño de bocado para no batallar y que todas las personas se lo puedan consumir sin ningún problema si quieren ponerle semilla sin semilla y ese es el gusto de cada quien vamos a seguir mezclando aquí ya es puro cuérense mezcleo mezcleo para que quede bien cremosito, cremosito y más cremosito la sabrosura, ricura de este delicioso guacamole mexicano excelente, fácil, práctico aprovechen cuando estén en oferta y aquí seguimos picando nuestro cilantro al tamaño de su preferencia ya que lo tenemos picadito cuidado con las uñas aquí, aquí vamos a ponérselo aquí a nuestra mezcla de guacamole y aquí seguimos con el chilito puede ser serrano, jalapeño jalapeño en vinagre y miren, hay que mezclar aquí el toque es mezclar para botanear aquí saludable y sano porque un aguacate con cebollita con todo es sabrosísimo y bien saludable y al final el toque de sal pruébelo aquí hay que probar para que quede con ganas nuestro guacamole y el toquecito de pimienta no puede faltar porque le da un sabor increíble esto es delicioso increíble fácil, rápido, económico y miren vámonos aquí con nuestro plato aquí lo voy a reservar mientras lo voy a presentar vámonos aquí a poner no hay que desaprovechar los huesitos porque eso va a hacer que no se nos haga negro si llega a sobrar que no creo lo podemos conservar con los huesitos y miren no hombre con unos totopos delicioso delicioso con unos nachitos riquísimos la verdad esto es inigualable un guacamole mexicano es inigualable a nada no tiene comparación es riquísimo fácil vámonos aquí a preparar un platito para que vean como hago yo una botanita aquí en la casa su casa miren yo aquí tengo totopo de esos que nos dan en el pollito asado esos meros también aproveche hay que hacerlo todo bien sabroso aquí vamos a poner y aquí yo tengo nachos aquí yo tengo nachos tipo tostito vámonos aquí a nuestro guacamole ya lo vieron oh salió bien riquísimo bien sabroso y miren aquí es otra manera de comer y de presentar nuestro guacamole lo vamos a poner aquí bien chulo bien bonito bien rico con nuestros totopos y con nuestros nachos y esto va a saber delicioso doñita doñito aprovecha lo haga para que vea su fútbol para estar ahí haciendo la carnita y aquí para botanear aquí saludable y sano porque un aguacate con cebollita con todo es sabrosísimo y bien saludable pero aquí le vamos a poner aquí un pecadillo un pecadillo vamos a ponerle aquí quesito oh ya vieron atrás lo que tengo chili con carne no se pierdan la receta que está de re chupete y bien sabroso miren nada más también le podemos poner aquí chili pero yo aquí lo quiero presentar de esta manera bien en otros videos para que no se los pierdan bien sabrosos bien ricos botanas bien riquísimas bien facilitas les van a encantar miren nada más uff esto es comida de dioses un guacamole a la mexicana y también lo pueden acompañar con una ensaladita de lechuga con huevito y zanahoria lo revuelven y miren delicioso carne picada papas cebolla facilísimo ok y masa yo aquí tengo masa ya preparada la compré en la tortillería ok vamos a empezar con la papa que es la que se tarda un poquito más en cocer suficiente agua vamos a poner sal para que tengan un poco de sabor nuestras papas y vamos a empezar poco a poco a ponerlas aquí recuerden que ya está caliente el agua ok vamos aquí poner poco a poco las papas para que se empiecen a cocer bien cocidistas nuestras papas que se hagan puré no antes de puré ok para que las vayan checando poco a poco mientras que se vayan cocinando ok aquí dejémoslas mientras se cocina vamos a dar aquí la vueltecita para que todas tengan suficiente sal y que todas se acomoden y estén dentro del agua ahora sí vámonos a hacer el picadillo vamos a poner aquí tres cucharadas de aceite ¿por qué? porque necesitamos también que tenga suficiente aceite para incorporar la papa vamos a poner aquí nuestra carne molida o carne picada como ustedes gusten puede ser cerdo res ya es un gusto de cada quien de aquí tengo de res poco a poco vamos a empezar a acomodar para que no quede ninguna aplastadita ok mamba ya en grumitos vamos a picarla toda que se haga bien mira ya ven bien separadita bien bonita hasta que se dore muy bien vamos a poner aquí sal como ya saben hay que condimentarla sal pimienta y como buena regia vamos a ponerle aquí su comino y rematamos con el ajo el ajo recuerden que yo todo lo uso en polvo aquí les dejo la cajita de información todas las cantidades exactas para hacer este maravilloso papadillo yo lo hice aquí para las gorditas pero lo pueden hacer para taquitos para lo que gusten también pueden hacer aquí sus taquitos de flautitas de papadillo como ustedes gusten ya que está medio doradito nuestra carne molida vamos a poner aquí la cebolla para que empiece a agarrar sabor todos nuestros condimentos y que agarre sabor también nuestra carne picada vamos a que se vaya cocinando ok vamos a poner aquí más o menos cuánto tiempo me llevé para que se pusiera bien nuestra carne molida unos 10-15 minutos y pusimos la cebolla hasta que ahora sí yo voy a esperar a que suelte su agüita y su propio aceitito la carne miren se fijan ya se empieza a hacer un poquito más chiquito aquí es momento de poner nuestro cubito de caldo de pollo yo les aconsejo que sea cubito o pasta o pasta de carne de caldo de pollo también la venden así ok vamos aquí a desmoronarla para que tenga un sabor increíble de veras que les va a fascinar este papadillo taquitos de papadillo también excelente ok miren facilísimo ideal para cualquier tipo de evento muy económico muy rendidor porque van a ver ahorita el mamaje que va a hacer con la papa es que está enterita pero aguadita la consistencia es muy sabrosa no vayan a tirar lo que es todo el líquido de la papa ok si la ven yo estoy retirando la papa tal cual de la vasijita con este tipo de palita o una cuchara que tengan con este tipo de adaptamiento que tienen sus rendijitas y es ideal miren vamos a empezar a incorporar aquí vamos a incorporar todos los sabores yo ya no voy a condimentar ok porque ya condimenté lo que es la carne picada la cebolla y la papa la tenía con sal vamos a hacerlo miren se fijan con la cuchara no vayan a ponerle aquí el machacador aquí nada más es con la cuchara porque la papa está en su punto ideal se fijan aquí está la consistencia de la papa es purecito no está como entre medio y medio vamos a dejarla así y el chiste de esto es que no tenga líquido el fondo se fijan déjenla así yo este papadillo lo voy a hacer lo hice en temprano para hacer las gorditas al momento ok este tipo de de masa que yo compré se tiene que hacer al momento porque la masa tiende un poquito a hacerse reseca cuando ustedes la compran es así como que muy aguadita pero ya cuando se pasa no sé unas horas empieza a ser un poquito seca a mí me dijeron los de la tortillería nada más pónganle aceite y listo ya está lista no necesita sal no necesita nada saben deliciosa super rica no es la primera vez que hacemos este tipo en mi casa es la primera vez que no es la primera vez que hago este tipo de receta pero si tiende a hacerse un poquito seca la masa entonces yo lo hago en partes no importa está bien no es una cantidad tan grande compramos medio kilo y si salen una cantidad considerable cada para unas cinco personas comen muy bien unas seis siete piezas cada una y también aquí hay de dos o las ponen con con las cosas en aceite o natural yo por eso le pongo aquí aceite para no hay mucha gente que no le gusta poner tanto aceite en las gorditas consideración de cada quien y lo que le gusta a la familia miren vamos aquí ponerle poco a poco cuánto es cucharadita de café no de la cucharadita de sopa de la de café vamos a ponerle poco a poco por eso yo la hago en varias secciones la masa para que todas tengan su aceitito y que sepan deliciosísimas de veras que les va a encantar háganlas así ya no van a batallar vayan a la tortillería compren masa pueden ser la blanca también esta es la de nixtamalizada pero es deliciosísima la compramos temprano por esa es la hora en que estaba haciendo el papadillo y miren nada más es cuestión de moldearla de ponerla calientita con las manos téngale paciencia poco a poco y miren la verdad pónganse aquí un poquito más de aceite para que no se pegue nada y que ustedes estén seguras en empezar a tortear lo que es nuestra gordita miren más o menos considerable miren la bolita nada más que con aceitito bien vamos a poner aquí vamos a ponerle cariño y amor y empezar a palpear a palpar vamos a hacerle sus palmaditas a la gordita para que quede bien preciosa y nos vamos a ayudar con nuestra tortillera vamos a poner aquí un pedacito de plástico para que no se nos pegue y aquí poco a poco miren miren el tamañito ok no es muy chiquita no es muy grande pero miren salen muy muy padres miren vamos a darle a la tortillera no la queremos muy delgadita ahorita van a ver la consistencia y no le di hasta abajo a la tortillera ok nada más es como una ayudadita miren miren se fijan queda súper bien miren el tamaño no es ni medio ni un centímetro yo creo que es medio está súper bien este quedó súper bien vamos a hacer otra el mismo proceso para toda la masa yo les aconsejo hacerlas todas 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 las gorditas y empezar a coser yo las cosí y las empecé a abrir para que ustedes lo pueden hacer así y hacerlas en la noche como a cena o para una reunión pueden hacer todas nada más que estén abiertitas así cocinaditas miren en el comal yo las puse yo las voy a hacer al comal también les pueden poner aquí tantito aceite con chilito colorado deliciosas mega más deliciosas vamos a poner tres aquí también tengo gorditas de azúcar en el canal aquí se las voy a dejar en la caquita de información deliciosas bien ricas miren el comal está a fuego medio ni poquito ni mucho porque si no no se cocina ni luego se queman entonces es medio y así las van a dejar ¿para qué? yo recuerden que las voy a hacer y las voy a hacer para cenar de una vez las vamos a abrir la gordita se abre de preferencia se abre tibiecita ok para que no se les no se les quiebre ni nada miren yo mojé tantito el cuchillo y poco a poco despacio paciencia y no se les van a partir yo cuando era más joven yo decía se me van a partir y miren poco a poco empecé solita la práctica miren se fijan delgadita estaba súper bien y este papadillo queda increíble ahora sí el papadillo listo calientito lo vamos a empezar a introducir estas van a quedar son unas gotitas verdaderamente matonas miren considerable bien 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 rendidoras miren nada más que rico yo las acompañé con lechuga y en una salsa de falso guacamole y aquí también les dejo y una salsa roja que hice muy rica y muy facilita y aquí también se les dejo una rita de información y miren nombre delicioso que rico huele increíble les van a encantar yo las hice natural como les digo son unas regoncísimas gorditas de papadillo un cuartito de patita medio kilo de pancita un kilo de maíz posolero las especies son muy importantes es dispensable el orégano pimienta comino sal media cebolla una cabeza de ajo laurel tomillo chile cascabel y dos ajos ahora si vamos a hacer este delicioso menudo espero que les guste lo primero que vamos a hacer es yo aquí ya tengo tres litros de agua caliente para poder cocinar nuestra pata para que quede bien blandita ya después de toda la cocción aquí la voy a la vamos a dejar son una hora nada más una hora mientras lavamos todo nuestro menudo y hacemos nuestro chile no se preocupen nada más van a poner aquí la pata nada más para que se empiece a cocer con una hora ya es como una previa cocción que le vamos a hacer una previa cocimiento lo que le vamos a dar a nuestra pata posterior como les comento en una taza de agua ya calientita le ponemos nuestros dos chilitos cascabel chile ancho nuestros dos ajos y que se empiecen a cocinar para que salga todo eso tan sabroso que es nuestro chile que sea con esto vamos a hacer la salsa ahora sí ya pasaron una hora vamos a poner nuestra pancita nuestro menudo lo ponemos de poco a poco para que no nos no nos salte el agua está muy caliente ya está hirviendo entonces nomás tengan cuidado con eso entonces lo vamos a empezar a poner ya está previamente lavado súper bien lavado yo me gusta mucho lavarlo muy 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 bien le quito todo lo limpio muy bien le quitamos toda la grasita extra todo eso lo que no nos agrade también se lo quitamos ahora sí yo aquí yo tengo una canastilla de condimentos lo pueden comprar en cualquier tipo de supermercado yo la compré por catálogo la verdad aquí le voy a poner el ajo porque siento que es mejor el ajo no me gusta que estén los pellejitos del ajo en la comida no me gusta entonces yo compré esto y siempre por lo general pongo pongo mi mi canastilla de condimentos en los caldos por más que nada por el ajo pero aquí le podemos poner todo tipo de condimento miren ya ven lo vamos a instalar aquí en nuestra en nuestra olla para esto ya tenemos aquí nuestra media nuestra media cebolla y nuestro tomillo poquito un puñito un puñito no mucho para que se empiece a cocinar y hacer toda esa mezcla de sabores tan sabrosos eso es una exquisitez lo que es el menudo y le vamos a poner de una vez para que empiece a soltar su sabor tan maravilloso el orégano recuerden que yo le es aquí este es un plato que lleva mucho orégano le voy a poner ahora ahora si le voy a poner lo que son una cucharadita de pimienta y comino y sal al gusto yo aquí le voy a poner pimienta le vamos a poner una cucharadita de cada de cada uno como les comento y ahora si vamos a poner nuestra sal una dos no le he puesto nada de sal eh tres cuatro cucharadas de sal esto es para empezar hay que empezar hay que empezar a probar al final para que quede bien sabroso bien rico es un plato super exquisito el menudo sé que en muchas partes se llama diferente pónganme en los comentarios como lo llaman en su estado país para poder saber más de ustedes aquí le vamos a poner un litro más de agua yo aquí ya le puse seis litros yo creo que ya son aquí son cinco litros de agua lo que le puse ya al menudo después de tres horas de cocción ya ya hirviendo nuestro menudo le vamos a retirar lo que es nuestra cebolla rectificamos sal y ponemos el nuestro maíz pozolero para que acuérdense que es previamente cocido ahora si ya es una hora más y quedaría listo paseamos todo nuestro maíz pozolero ustedes pueden comprarlo en lata en bolsita hacerlo ustedes sin problema ahora si como les comento son cuatro horas de cocción del menudo después de una hora de para pancita dos horas más para cocer todo ahora si bien y una hora después de poner nuestro nuestro maíz pozolero ahora es una hora más para que les quede bien sabroso el menudo o pancita mientras vamos a poner a vamos a licuar ahora si nuestros chilitos yo ya les retiré la mayor parte de las semillas pero no se preocupen lo vamos a colar así que si van las semillas ahorita se las quitamos ya están bien cociditos ya sacaron todo su jugo esa sabrosura de chile que rico no pica la verdad este chile me gusta mucho porque es muy noble y no pica es una delicia ahora si vamos a ponerle otra cucharadita más de de sal vamos a ponerle otra para que agarre mejor sabor porque recuerden que no no tiene mucha sal ya que ahorita si es al gusto y otra cucharada más de orégano dos puñitos son dos puñitos es una cucharada sopera de orégano más ahora si ya vamos a molerlo todo en nuestra licuadora para que se muelan bien vamos a ponerle media taza de agua de la normal o pueden sacarle media taza de agua del menudo también se vale no se preocupe también sabe igual de rico y sabroso este es un plato muy mexicano la verdad lo hacemos mucho en fin de año un domingo aquí en el norte del país ahora si vamos a licuar nuestro chile vamos a vaciarlo en nuestro colador de preferencia un colador grande así como el mío para que no batallen todo esto que quede en la licuadora vamos a ponerle agua porque es con lo que vamos a empezar a colar nuestro le ponemos agua yo creo que la mitad de la licuadora está bien para limpiarla también la licuadora y extraer todos los sabores que se quedaron ahí y vamos ahora si vamos de poco a poco vamos a empezar a menear aquí para que se vaya yendo el chile y ahora si vamos a poner bien los chiles para poder para poder extraer lo que es el sabor los juguitos todo el juguito del chile que es lo que necesitamos la verdad si ustedes lo prefieren sin colar pónganselo nada más limpien bien los chiles para las semillitas y pónganselo directo mucha gente me gusta por el sabor así más concentrado con el extra del chile miren si fijan ya quedó aquí todo el chile triturado vamos a seguir colándolo a nada más extraer el jugo miren que rico se ve bien sabroso y huele bien delicioso ya empezó a oler aquí bien delicioso es un platillo que de cocción son de 4 horas a 4 horas y media para que esté bien cocinada nuestra pancita bien suavecita nuestra pata también que suelte todo ahí su sabor y el pozole también o sea a mi y el pozole también les va a gustar mucho si la hagan como les comento comentenme en los comentarios a ver que tal les pareció yo como les recuerdo yo sé que el menudo no lleva pozole pero es una opción más en mi familia se consume así espero que les guste ahora sí ya después de esto vamos a limpiarlo bien miren ya ven no ya ya sacamos todo todo el extra de mira aquí se quedó tantito con la cucharita vamos a empezar a sacarle el caldito miren para limpiar aquí se me fue algo vamos a a sacarlo ahí está ya quedó ahora sí de aquí es otra hora más vamos a nada más vamos a revolverlo bien a menearlo bien para que se integren todos los sabores ya vieron hombre que rico que rico ya está a punto de terminar esto una hora más de cocción el fuego el fuego está a medio nada más medio alto no ni bajo es medio ahora sí una hora más tarán ya lo apagamos qué tal miren hombre huele delicioso delicioso aquí es donde lo vamos a probar de sal yo en ese caso ya lo probé y está perfecto para mí miren se fijan le pueden poner más pancita más patita es su preferencia este es los ingredientes que le di es para un plato para 10 personas nada más como les recuerdo si ustedes van a poner más si ustedes quieren poner más menudo más pancita pónganselo o sea no pasa absolutamente nada pueden poner más cantidad miren se fijan hombre está bien blandito esto está bien bien sabroso les va a gustar mucho huele delicioso riquísimo un platillo 100% mexicano en muchas partes también se hace pero este sí es un platillo mexicano así como lo hacemos con sus chiles su ajo y todo está delicioso espero que les guste si es así déjenme su comentario y ahora sí a probarlo maseca sal agua tres papas un chorizo sal pimienta y aceite chicharrón prensado natural tomate cebolla chile guajillo sal pimienta y comino ahora sí vamos a prepararlos y seguimos con la cebolla vamos a partirla en cubitos pequeños para que quede bien sabroso con nuestro chicharrón el chicharrón ya lo tengo aquí todo prensadito y bonito y vamos a ponerlo en nuestro sartén no necesita aceite hay que menear muy bien vamos a seguir aquí con nuestra salsa la salsa le vamos a poner los tomates uno o dos tomates dependiendo de la cantidad de chicharrón que vamos a hacer vamos a poner sal pimienta comino podemos usar ajo natural también o ajo en polvo y revisamos nuestro chicharrón como va de dorado miren ya va a estar soltando muy bien e incorporamos nuestra salsita bien sabrosa bien rica y aquí la dejamos únicamente hay que menear de poco a poco y miren hasta que empiece a hervir nuestro chicharrón en salsa roja lo queremos espesito y bien sabroso porque si salen muy húmedos o muy caldositos nuestros sopes se pueden partir hay que seguir meneando nuestro chicharrón y dejamos reposar cinco minutos y volvemos a checar aquí vamos a hacer nuestras papas con chorizo ahora vamos a poner agua no mucha ni poca porque son dos papas donde uno se requiere mucha agua vamos a partir las papas ya lavadas y peladas las partimos en cuadritos así chiquitos no muy grandecitos para que pueda para que pueda acomodarse bien en nuestro sopecito bien sabroso no muy grandecitos miren pueden ser más grandes pueden ser más chiquitos lo como usted guste cuánto se tarda lo que se tarde para que estén blanditas más no como puré tienen que estar blanditas nada más porque ahorita las vamos a dorar con el chorizo así que entre el tenedor pero que no se desbarate retiramos agua enjuagamos enjuagamos sartén y yo voy a usar la misma miren este tipo de chorizo es el chorizo para asar anteriormente ya les puse ya les dejé otra receta con este tipo de chorizo unas lentejas bien sabrosas que quedaron rancheras bien ricas este chorizo queda así grandecito los pedazos y yo así lo andaba buscando a lo mejor ustedes consiguen el chorizo tradicional también se puede pero yo quería que tuviera más consistencia que estuviera más más grandecito a la carnita al momento de partir miren qué deliciosas papitas el color ya huele bien rico recuerden sazonar con sal y pimienta ustedes le quieren poner alguna otra especie también lo pueden poner sin problema y déjenlo dorar recuerden que las papas ya tienen sal entonces aquí cuidado con el sazonado con sal pónganle su toque pónganle su sazón para que quede bien rico delicioso y bien sabroso les van a encantar estas papitas con chorizo súper ricas súper fáciles y prácticas bien deliciosas y sabrosas vamos a iniciar con nuestros sopes el arte de hacer sopes el arte de hacer gorditas la masa la masa que vamos a hacer es para hacer gorditas y sopes en mi caso yo voy a usar maseca es barata es económica y rendidora vamos a usar dos tazas copeteadas quiero que me salgan suficientes para tres personas de hacer seis para cada uno y que me sobren unos poquitillos para la noche o para el día siguiente que rico vamos a poner aquí nuestra harina tenemos dos tazas y un cachito dos tazas copeteadas ok vamos a poner dos cucharadas de sal condimente para que sepa bien rico yo siempre uso pimienta un toquecito de pimienta nada más mezclamos y vamos a poner agua el agua yo la tengo tibia pueden usar fría si pueden usar fría pueden usar tibia o caliente el gusto de cada quien porque no vamos a poner manteca alguna esta es sencilla fácil y práctica esta masa sabrosa y deliciosa ya esta sazonada entonces esta super rico vamos a agregarle tres cuartos de agua no es toda la taza del agua pero vamos a poner mas hay que hidratar la harina y hay que darle su toque hasta que toque le vamos a dar ahorita van a ver al final vamos a ponerle la segunda taza de agua yo me acompañe aquí de una miserable una espatula y ahorita le voy a dar con la mano porque si no amasamos con la mano no quedan bien la verdad aquí hay que ensuciarse le podemos decir a nuestras hijas a nuestros hijos que nos ayude y miren que rico está esta misma preparación se pueden hacer las gorditas que aquí les digo aquí tengo información las gorditas de papadillo que hicimos bien sabrosas y miren aquí estos sopes ya están agarrando forma la masa espérense falta más líquido tiene que hacerse como si fuera un puré pero más firme esa es la consistencia que vamos a buscar que no se quiebre la masa que se compacte que esté suave que esté rica que usted cuando la toque esté suavecita amásela con cariño dele vamos vamos a darle aquí con amor con cariño la masa aquí déjela o todo el coraje dele todo el coraje quizá sale el estrés miren nada más ya está quedando miren como deben de quedar las manos limpias quiere decir que está muy bien la consistencia no le falta agua ni le sobre entonces hay que nada más mezclar y amasar más húmeda como si fueran galletas un poquito más húmeda tiene que quedar y miren todo se pega todo se adhiere no se va a pegar más ni en sus manos aquí la dejamos reposar unos 5 minutos porque vamos a poner el hulito esencial para que no se pegue también pueden usar una tortillera y vamos a agarrar una porción ni muy muy ni tanta medianita una porción miren más que nada miren como la vamos a hacer denle forma redonda para que no batallen pueden hacerlo con un plato con un vaso con un rodillo ya la tenemos redondita está de un grosor de un dedo y miren con el plato sencillo y fácil y miren este ah miren este plato tenía y no vamos a batallar este plato tiene como que una una marquita y va a ser ideal porque como las vamos a pellizcar entonces aquí no vamos a batallar y aquí está miren la medida bien rica miren bien muy bonitas que se ven parecen florecichas que bonitos sopesitos vamos a tener miren pueden usarse del plato miren no me había dado cuenta del plato que tienen aquí una moldura y miren aquí está salió un poquito chueco pero ahorita lo arreglamos cuando las empecemos a cocer vamos a hacer todas nuestra masa vamos a dejar ya listos nuestros sopecitos para empezar a cocer y todo seguido 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 tenemos aquí la mayoría de la masa lista y vamos a cocer a fuego medio alto medio bajo se va a tardar mucho en cocerse y como en mi caso las voy a hacer naturales sopecitos naturales no las voy a no las voy a pasar por aceite entonces es más fácil un poquito más alto y las vamos a cocer por unos 5 minutos por cada lado más menos no la queremos tan cocida porque vamos a batallar con la pellizcada aquí ahora sí vamos a pellizcarlas nuestros sopecitos vamos a hacerle como unas cazuelitas cuidado porque está muy caliente tienen que hacerse caliente porque si se hace frío o medias tibias no se hacen así o sea que me estoy quemando como ven pero prefiero para que se haga bien bonita aquí la cazuelita y haganle aquí las pellizcaditas porque los sopes también se llaman pellizcadas y miren ya quedó nuestra pellizcadita nomás que qué bonito verdad quedó vamos aquí a acomodarle aquí está este pedacito para el que sea bien para que no se salga nuestro relleno más que nada es eso miren qué bonito sopecito vamos a hacer otro y aquí conforme va transcurriendo el video van a ver cómo hacemos las demás pellizcaditas o los demás sopecitos en muchas partes se dicen pellizcadas en otras partes se dicen sopecitos sopes y miren qué rico y bien sabroso ahí vamos ya tenemos nuestras papas con chorizo nuestros frijoles refritos nuestro chicharrón prensado en salsa roja qué sabroso que al principio del video ya tenemos aquí las recetas pero como quieran les voy a dejar las recetas en la cajita de información de cada relleno de cada relleno que utilice porque ahorita vi en el refri que tengo carnita picada y también la voy a usar ya tenemos listos los sopes y yo los voy a volver a calentar porque vamos ahora sí a rellenarlos ustedes pueden hacerlo desde la mañana desde un día antes guardarlos en el refri y cuando los vayan a freír o a cocer otra vez en el comal ya no van a batallar ya tenemos aquí nuestra lechuga y nuestro tomate para poderlos acompañar y miren todos nuestros sopes ya están listos y deliciosos ahora sí es momento de rellenarlos con nuestros guisos bien ricos y sabrosos aquí vamos a poner masa a calentar y aquí tengo papitas con chorizo tenemos chicharrón prensado en salsa roja frijolitos refritos y como les digo también voy a usar carne picada picadillo picadillo con papas bien sabrosas que aquí también les dejo la quita de información para que vayan a verlo como lo realicé vamos a ver ahora sí miren que rico se ve todo 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 para empezar a hacer estos deliciosos esto es un antojito mexicano entonces ustedes lo pueden hacer para cualquier día de la semana del año es delicioso y bien rico y consientan a toda su familia bien sabroso si las van a dorar pónganle tantito aceite pueden ponerle también manteca de puerco por arriba y por abajo y se acabó sin problema pero a mí me gustan más así doraditos se hacen crocantitos porque yo los pongo un poquito crocantitos vamos a empezar a rellenar y hacer nuestros sopecitos bien sabrosos vamos a ponerle frijoles doñita doñito la cantidad que usted desee aquí no hay un límite aquí no hay yo quiero menos yo quiero más no le quiero poner frijoles no le ponga usted póngale como usted guste como usted quiera yo le traigo mi receta una idea y usted perfecciónela y hágala bien rico para su familia aquí le vamos a poner vamos a hacer una mixta papitas con chorizo bien rico miren nada más hombre generoso para que sepa bien sabroso y vamos a poner aquí nuestro chicharrón prensado en salsa roja delicioso no se la pierda es muy versátil este tipo de comidas bien ricas y nuestro picadillo aquí les dejo la quita de información como lo preparamos bien rico que quedó miren nada más de aquí hay que quitar el líquido para que no se nos aguadan nuestros sopecitos porque si los tosté muy bien aquí vamos a ponerlo uno de frijolitos con queso que tal hijo de su que rico se va a poner esto nuestra lechuguita que no puede faltar bien grandecitos que van a quedar estos sopecitos bien ricos su tomatito bueno tomatote está bien grandote miren nada más que rico se ve no hombre que más con salecita y tantito pueden usar chiles jalapeños en vinagre para acompañar o su buena salsa roja o verde vamos aquí acomodar y hacer a terminar de preparar los demás sopes bien ricos un plato mixto una orden mixta y aquí tengo cuatro pero aquí voy a hacer más mira bien rico y si sobra algún guiso no hombre ya tenemos aquí los taquitos para el día siguiente que rico que rico esta receta es bien sabrosa y deliciosa muy versátil muy rico aquí tenemos todo rico fácil práctico económico rendidor para todos los gustos que no quiere una cosa le damos de la otra no se preocupe porque aquí tenemos muchas ideas para todos para todos miren que rico se ve nuestros sopesitos ya terminé aquí para la familia tengo otra bandeja aquí ya lista que rico que rico les va a encantar a usted y a todos seres queridos espero que lo disfruten y me dejen en los comentarios que tal les pareció y aquí les dejo la cajita de información para hacer guisos más guisos diferentes picadillos salsas sopa de todo les va a encantar una taza de arroz una taza y media de agua una taza y tres cuartos de leche normal entera una lata de leche evaporada 190 gramos de leche condensada una cucharada sopera de azúcar morena o azúcar blanca de su preferencia y canela tres rajitas de canela ahora sí es momento de empezar a hacer nuestra deliciosa receta de arroz con leche que recuerden es facilísima riquísima y económica en una olla vamos a poner nuestra agua que es la taza y media que recuerden que el arroz se cose en tantos de agua con tantas de arroz ahora sí vamos a poner nuestra taza de arroz todo nuestro arroz si ustedes lo quieren lavar primero no hay problema lávenlo para mí no costumbro lavarlo y vamos a poner nuestras tres rajitas de canela con nuestro azúcar morena ahora sí vamos a dejar aquí el agua a temperatura normal vamos a dejarlo aquí a que hierva y ahora sí ya son 15 minutos después vamos a remover aquí bien para que el azúcar se revuelva bien con el agua y con nuestro arroz y que quede bien sabroso el sabor no les va a quedar dulce no les va a quedar insípido le va a saber bien sabroso la cantidad que les estoy dando lo vamos a dejar como les comento en 15 minutos vamos a volver a verlo después de que esté después de hervir 15 minutos ahora sí vamos a poner nuestra leche condensada realmente este arroz es mi forma de hacerlo realmente se podría decir que es mi arroz a las tres leches es muy sencillo ya ven es muy práctico si ustedes no quieren ponerle leche condensada o leche evaporada omitanla no hay ningún problema eso sí tienen que poner más leche entera o light o leche de almendras de su preferencia si ustedes quieren ponerle estibia también le pueden poner omitir totalmente la azúcar morena o moscavado es como ustedes gusten si quieren ponerle más canela lo que sí les sugiero es de que recuerden que el arroz tiene que ser con tantas de leche tantas de arroz ahora sí miren vamos a dejarlo 10 minutitos más y lo vamos a volver a checar nuestro arroz prácticamente ya estaba precocido se veía muy bonito ahora sí ya está listo miren yo lo voy a dejar un poquito con caldudito como se podría decir si ustedes quieren que tenga un poquito menos de leche nada más déjenlo hervir un poquito más pero cuidado porque aquí ya se les puede pegar la leche ahora sí lo vaciamos en cualquier moldecito en una vasijita en una tacita bonito que lo puedan presentar lo pueden hacer para vender pueden comprar recipientes de recipientes de plástico con su tapita y excelente para venta muy bueno para cualquier época del año ahí viene semana santa día de la amor y la amistad día de las madres día del padre es un excelente postre les va a encantar lo pueden adornar así como yo y así lo pueden vender pueden trocear la nuez pueden trocear pueden ponerle pasitas pueden ponerle arándano algún dulcito de su preferencia pueden ponerle los cachitos también de de cajeta es una opción pero yo también les recomiendo ¿qué tal? platillo típico mexicano increíble bien sabroso el rendidor económico sabroso fácil rico desquisito ¿qué más podemos pedir? además con frijolitos quesitos y un tomatito cuando no tengamos lechuga a veces andamos lechuga y le ponemos nada más frijolitos con chorizo también los hacemos los frijolitos con chorizo le ponemos quesito y sin quesito con tomatito ahí con un frijolito de gallo no saben deliciosos esos sopecitos para que lo realicen en su casa y yo aquí me quedo en la cocina de mi hogar dulce hogar nos vemos hasta la próxima adiós chau